Bien, los veo muy bien. La verdad es que lógicamente se han perdido puntos que no los esperaba, sobre todo en casa. Son seis puntos. Creo que han vuelto a recuperar el nivel de juego, que es lo que faltaba un poco, las sensaciones de la temporada. Y el Barça irá más. Espero que no pierdan más puntos en Liga. Les ha tocado el PSG en Champions. Realmente complicado, pero creo que son favoritos para ganar todo en la temporada. Por lo tanto, adelante. Les veo bien. Han recuperado el juego, sensaciones. Creo que irán a más. No, el estilo no se cambia. Es absurdo este debate del estilo, porque iríamos mal. Sería un error histórico, en mi opinión, porque hemos ganado todo con este estilo. Luis Enrique trabaja el estilo perfectamente, con la filosofía de siempre del Barça, y a partir de aquí saldrán los éxitos. No hay que cambiar para nada. Para mí es absurdo este debate. No, no hemos hablado de eso. Hemos hablado de la familia, de si está bien. Yo le veo feliz en el Barça. Ojalá, renueve por muchos años, y podamos tener a Leo el mejor jugador de la historia con nosotros. Bueno, estoy a otro nivel aquí en Qatar. Sí que me cuido. Estoy a punto de cumplir 37 años, pero sigo con la ilusión de competir, de jugar, y por eso me veis tan bien. Aquí se entrena bien, se prepara bien, quieren hacer bien de cara al mundial. Hay un proyecto muy ilusionante, por lo tanto, hay que estar en forma. ¡Gracias!